Noticiero Telemundo 40 Está usted viendo Noticiero Telemundo 40. Falta muy poco para el verano y muchos buscan alternativas para bajar de peso. María Galván nos presenta una técnica que está tomando popularidad cada día. Veamos. Son vendajes que con la ayuda de un plástico podrían ayudarle a perder agua y grasa que se encuentra localizada en algunas zonas del cuerpo. Los wraps ahorita los hacen mucho porque nos ayudan a eliminar grasa. Pero según las necesidades de cada persona es el tipo de vendaje que se realiza. Nosotros lo que manejamos son los body wraps fríos y calientes. El frío es una mezcla que no es una crema, pero es una mezcla que lleva entre otras cosas alcohol, agua y otras cosas que es lo que nos va a ayudar a tensar la piel. Los fríos son básicamente para tensar la piel, mejorar la circulación y la apariencia de las sedulinas. Los calientes son más para desintoxicar y nos ayudan también a eliminar grasa, ya sea grasa que está líquida por tratamientos como cavitación o lipoláser o grasa que está en nuestro cuerpo, que digamos que es una grasa nueva, que no tiene mucho tiempo en el cuerpo. Diana Ang dice ya se ha practicado vendajes. En esta ocasión optó por uno frío. ¿Para ti esto representa un ahorro y aparte una buena técnica? Esto está al alcance de cualquier presupuesto y sí, claro, significa un ahorro muy grande. Este, claro que también lo combino con dieta y ejercicio, que es la combinación perfecta para que obtenga los resultados deseados. Por otra parte, Marisol Gutiérrez prefirió el caliente, ya que con este dicen que los resultados para bajar medidas son mayores. Bueno, me gusta hacerlo porque, de hecho tengo cuatro bebés, entonces mi estómago estaba muy flácido, y me gusta porque sí me siente la piel suave, pero se siente bien. Lo sientes el cambio desde el primero que te haces. Los expertos también opinan al respecto. Estamos hablando, no más estar seguro de con quién vamos, que es algo que no va a ser dañido para nuestra salud, que no tengamos ningún tipo de alergia al químico o a la crema que estemos usando, porque pongamos que te ponen una crema que tú tienes reacción alérgica, eso sí te puede causar la muerte de una anafilaxia. Si ya considero la opción de realizarse este procedimiento, hay consejos que ayudan a obtener mejores resultados. Esto es una opción más, y está, como te digo, al alcance de cualquier presupuesto. Fríos o calientes, los vendajes están de moda. Mayra Galván, Noticiero Telemundo 40. ¡Gracias!